Con la intención de mejorar la técnica a la hora de bailar ballet y por el amor a esta danza, este bailarín magallánico, quien estudió toda su carrera en Santiago en las mejores academias, logró traer con apoyo de la municipalidad a una reconocida maestra ucraniana, residente en Chile. Las clases que partieron el lunes son gratuitas y trabaja entre varios aspectos las posturas a la hora de realizar esta compleja danza. Ya trabajo correcto de técnica académica, porque es un trabajo muy específico, muy difícil, muy fino de saber cómo y con qué musculatura, qué es alineación, qué es postura, qué es cambio de peso de una pierna a otra, es muy específico. Y la idea de invitarla es que venga a ser un aporte a la comuna, ¿cierto? Y además poder potenciar a los talentos magallánicos. Hasta el momento son 35 los alumnos beneficiados, que asisten a dos jornadas de acuerdo a las categorías, básicos o intermedios, en donde en todo momento están siendo guiados por la maestra y poniendo en práctica la técnica, que es sin duda lo que hace no solo que el baile se vea más hermoso, sino que los bailarines no se lesionen. Y hacen y traten, sé que yo estoy de verdad, de maravilla, acá con toda la gente que viene, que te miren así, que te escuchan y traten de hacer cosas muy difíciles como corresponde. Y no hay discriminación, solamente se les pide tener que vengan mayores de 14 años y nada más. O sea, está abierto para todas las personas que tengan ganas de integrarse, de aprender, de ver, de apreciar la técnica académica desde otro lugar. Si usted quiere saber más sobre la técnica académica aplicada, en este caso en el ballet, puede acercarse hasta el Teatro Municipal desde las 10 de la mañana, si es principiante, y desde las 12, si está a un nivel intermedio. Además, podrá seguir preparándose en este y otros bailes.